Team Secret y Parimats presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito ComparenMatch Esta es una nueva guía para el canal Espero salga una buena partida No hay casi nadie No es un Dota tan alto Sinceramente, solo está Jimmy Pero Jimmy es Después dije en 5 Así que vamos a ver Hay que emplear la tier list De los héroes que hice hace unos días A ver que tal nos va A ver, tengo un momento Voy a jugar con Un Dying Contra Legion Invoker SlarCrosser creo que puede ser bueno FazeLashboy también creo que puede ser bueno Creo que Troll Warlock es lo mejor igual Vamos a jugar un Troll Warlock Vamos a jugar un Troll Warlock Piqueo Troll más que todo Porque tengo buena línea con Con el Undying Y me va bien contra la Legion Árbol Puedo sacar Cetro Esta partida Y purgarme lo que me tira el Invoker Y eso Vamos a darle Buil Medio Groban Con Tangos BKB en algún punto de la partida Si voy a necesitar Si, si voy a necesitar BKB creo Si, voy a necesitar BKB Sanguillaza Cetro BKB y BASER Creo es la build Había grabado una guía con Terrorblade Que fue la de aquí Pero ganamos muy rápido y todo Porque el Hard Carry enemigo Se le fue al internet O no sé qué pasó Y de ahí estaba grabando una guía de mono Que nos estaba yendo a regular en la línea Pero luego Luego cometí un error De mí o más que todo De cómo jugar la partida Porque después que me muero Ya que el Store coge un Haze Y me mata Como que dije ASU Ellos solamente van a Ellos solamente van a Van a jugar A presionarme y todo Entonces Quise tratar de farmear Llegar a BF Y jugar a pelear Pero Y jugar a llegar a mis ítems Pero Pasó lo que Tenía previsto Solo pelear Entonces lo que debía hacer ahí Es armar Armar Eco Saber Y todo eso Y voy a tratar de De explicar bien ese video Con el replay Así que ese fácil Se viene la tercera O cuarta guía Con eso O sea Uno en donde gano Y todo bien Pero uno en donde pierdo Porque al final de las derrotas Uno aprende también Y esta partida ya es una nueva Y Hay que tratar de De ganarla La partida del mono Voy a tratar de De juntarla con la del Terrorblade Y explicar un punto de vista De qué puede ser mejor De por qué perdí Y todo eso Que al final de las derrotas También uno aprende Y mucho Eso le hizo mucho daño A la abuela ¿De acuerdo? Mi axe es first Fish blow Los who tangle with the sky wrath Risk a fall from starry ice Yes They'll rule the deck I'm under a tug Not yet Remember that a true competitor Honored support Yo creo que dejo atrás Nomás Un Dying Y Y juego yo mi partida Acá me van a daiviar My axe es first My twill man Yes 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 Against the living To the massacre To the massacre Ah Me concentré mucho Ah Si me compré Bota Cuando le vi Comprar sticks Yo voy a dejar a Lundayon atrás nomás y farmear en mi torre ¿Dónde tengo? Me gané mucho daño ¡Hermatón! No agonía Por favor, dejámele a los últimos deseos No hay pensamientos Creo que igual de esta partida cuenta Porque ellos hicieron el firlo al árbol No cross my pathos ¡Feed my blades! ¡Yes! Stand down Radiant have fortified their structures against attack My steel chandry Volverá Volverá Está desconectado La quest for ultimate glory continúa Deberíamos pausar porque la partida va a continuar. ¡Ojalá vuelva! ¡Ojalá vuelva, por favor! ¡Ojalá vuelva! ¡Ojalá vuelva! ¡Troling for victims! ¡Agast! ¡Ahhh! ¡Radiance Courier has been killed! ¡Oh, list of them! ¡I have no attack! ¡Risk this ultimate! ¡I have no attack! ¡I have no attack! Creo que igual voy a tener que jugar esta partida, así que... Voy a comprar Infuse, Strix y voy a tratar de llegar a mi BF. Igual me voy a armar más rápido, creo. Y de verdad, ¿quién mató a la abuela arriba? ¡Ah, fue el kill entre los dos! Dudo que vuelo ahorita el Lundayin. Yo debería tener ahorita 2500 de oro, si no me hubiera muerto y no hubiera tratado de controlar al Lundayin. Es como que ya, dejarlo a un lado y ya. ¡Ahhh! 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 Me va a llevar Infuseador. ¡Ahhh! 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 14 Es difícil ganar esta línea con el Nundi FASTER, FASTER DON'T CROSS YOU DESERVE IT HAVE AT HIM YOU THOUGHT I WAS BAD BEFORE ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que podemos jugar ¡Yesss! ¡Gateros, spray! ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Ah! ¡Lushambo! ¡Ah! ¡My will! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tea runoff a wood! We dating ingen any terrifying... ¡Ah! ¡Time to take the big jump! ¡Ah! Como te daré un mininente... ¡¡Ya! ¡Double kill! ¡Yelderaos! No estoy listo, no te pierdas mi lado, estoy veniendo por ti, a la masacre. Tío, bate el limón, cuidado, me queda arriba. Killing spree. Trap, 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 go, 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 go. Melhorous. Maesteria cordas. Double kill. Acast. Se va a poner in-vie, va a buscar, va a formar aca Un Dyer lo volverá a mandar arriba, así si un Dyer vuelve creo que va a tener buen juego Porque no está tan mal, o sea, ha hecho kills arriba Plantar tumba no, pero que firme esa balón de ahí Si ganamos, no? Una guía con un quítero encima que lo he usado yo Contrato ante la adversidad Envoke Invoke Invoke Faster El Sky es el que no está teniendo buen juego y se está tirteando Si, que daño Si, que daño El enemy ataca tu torero medio Hace a war Killing speed Llega a tu torero top Atac No Llega a tu torero bottom Tu torero top El top tower El top tower has been overcome The enemy attacks your bottom tower ¡Gracias! No puedo ir al triángulo porque ellos prácticamente deben de estar ahí. ¡Aguan! 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 ¡Feed my blade! ¡Ese es la idea! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ataca tu torero medio medio Me parece que el pango le había ganado medio al invoker Y abajo el boi había muerto, no, el boi no había muerto, el árbol había muerto tres veces Dos, dos, dos El invoker va a venir a joder Te voy a golpear un dos al mar y voy a traerlo para mi Máser El enemigo El armado tạo decreases a terrible taste Strike fear Don't cross my path Your top tower is under attack There is nothing left to do top tower A ver si voy a venir ahora No acabe la partida por favor La legión no murió a la justa aunque se muere No puedo evitar 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 Si No puedo evitar Especate No puedo evitar ¿Por qué siempre... Por eso tenía oro y eso La legión tenía 1-3 La abuela 4-4 El invoker estaba muy mal El pango le había ganado El pango le había metido reja Al invoker Si invoker, como gana sinceramente Gana porque se va el lundio Y porque la bocklane falla poder Igual a la bocklane le fue muy mal Acá se desconectó el lundi y el network estaba así También pasa que Que yo acá me muero, nivel 2 Me muero porque El lundi se desconecta Y lo que quiero hacer es meter un decay con él Pero puta, no me dio el dedo sinceramente Y por eso me hacen mucho daño Y luego me da y vean, me matan Pero yo luego uso el lundi Y mato a la abuela Y era... La línea era muy fácil arriba sinceramente Salíamos bien de línea Como ven, yo solo he intentado hacer unas plays Bueno El invoker me viene a matar Le tiré arena, lo maté De ahí maté al boy Es que no era tan difícil este dota Ellos tienen duelo O tienen eso Pero si yo llego sanguillacha Y luego llego a BKB Luego voy por sanguillacha Y luego voy por cetro Si es que me meten duelo Lo aguanto O me puede meter en la tumba el lundi El pango entra El mars mete arena Si es que me meten crono También la aguanto Es muy probable que la aguante Si es que yo ulteo Y uso BKB Y el árbol me marra Me purgo con mis hachas Entonces no era un juego malo De troll sinceramente Y eso es en el caso De que ellos nos inician Pero nosotros también podemos iniciar Con el pango con su daga Con la daga del mars Entonces Era Jugar mejor esta partida Y que no se desconecte el lundi Porque se desconectó el lundi Y hizo que ellos quiten Así que vamos a ver Que nos depara el futuro Con esta partida Y Digo pues Espero que salga un buen video Al menos este video Del troll es pa' los jajas Creo yo Que se rían un toque Y digan Asu Van a decir Asu mano Si fuera tú Hubiera volado Y si O sea estaba a punto de volar Pero Meh A ver Está Sleepy Run 1000 Sleepy que juega Post 5 Post 4 Y a Percy También es su por Ahora necesito Off laner El lameame jugó Off laner Entero de partida Así que cojo a él Y que me deje Al carry Y a yo Como estoy grabando guía Necesito ir carry Porque si no iría medio Puedo ir medio Pero no Yo no voy a hacer Una buena guía de medio Pues Así que espero Me dejen carry Vamos a banear héroes Vamos a banear héroes Vamos a banear héroes Que banear el Brew Brew Master Lo banearon Que hay Hay Giro Puedo jugar Giro First Pick Lo banearán Creo que si Creo que si Deberían banear el Giro Aparte El de acá Me quiere quitar carry La única manera De que me deje carry Es yo Fierce piqueando Mi héroe Bueno Salió su Giro Y tengo Vengeful Así que Parece que se puede Venir una buena guía Con esto Así que go Al fin Después de la tormenta Siempre llega la Después de la tormenta Siempre llega la calma Loco Asubare Tiene Weaver Creo que el Weaver Lo usamos Arriba La Venge Es buena Contra Weaver Store Spirit Me parece bueno Ember También me parece bueno Pero es que Tienen Tienen CF Bueno Tinker Bueno Contra TV Malo Contra Vara Línea Contra el CF Creo que es un poco Mala Pero vamos bien Vamos bien A ver Vamos a optar La build de salida Como es una Weaver Una varita Normal Dos ramas Porque luego Mejorar mi varita Medio Groiban Groiban y tangos O así Así voy a salir Pero así Me valen más Las Slippers Porque soy de agilidad Ya Vamos a salir así O salgo con Groiban Armado Es que la firma del Groiban Creo que no me sirve Esta partida Porque ellos No me van a golpear Y si me golpean Pues La Venge Me debería Chelequear bien Pero No voy a comprar Esto Voy a salir así Y tango Así voy a salir Me vale un poco Más esta Will Porque el Groiban Luego no lo voy a necesitar Mucho Entonces voy a armar De frente las Trix Y después de las Trix Voy a llegar A Dragonlance Y lo más probable Es que este juego Saque una Falcon Blade Y luego me arme Cetro Y ya de ahí Veo que armo En la partida Pero al menos Voy a ir así Por ahora Dota que necesito BKB Puede ser un buen Dota de BKB Pero a la vez no Así que tenemos que ver bien Si vamos a optar Por la BKB o no ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Vamos! Espero ganar este Otra Pidieron almorzar Winner ¡Rotate! O si se pueden morir ¿Ah? ¡Se recontra, amor! ¡Se recontra, amor! ¡Se recontra, amor! Es un daño ¡No! 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 Lo malo es que Literal le robó fuerza A los 5, ¿no? ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo se juntan Los 5 para que nos robe Fuerza? XD ¡Vamos! Ah, se va a llegar tarde la línea, pero lo bueno es que tengo experiencia de él. Cuestión. Lo bueno es que tengo experiencia del kill, y sí llegué a ganar experiencia aquí. ¡Venga conmigo, venga conmigo! ¡Buena! Fue el play bench 4. Eso llegó a golpear más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paso! Yo solo le metí poderes para botarlo, era esperar el nivel 2 y... ¡No mis puestos! ¡Estoy bajo ataque! ¡Bang! 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 Vea, no te voy yo, Vos Piersic. ¡ bomberos! ¡Estoy realmente stay на Down Breaker, ¿a ли a bartender? ¡Más cero! ¡Sí! ¿Te ně dari dolceXP niña? ¡Oh,ip-vara! ¡Hon-de-a! 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 ¡Vaya, ha-ha! ¡Hon-de-a! ¡Eso! ¡TresREE! ¡Hon-de-a! 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 ahora, ¿qué es así? ¿me voy a 50 HP? ¿me hay un tonto de cabeza? ¿me vayas? ahora, ¿te es realmente? ¿te tienes 12 tk? ¿me voy a detener a la parte de la línea terror b? Estoy muerto. ¿Qué es lo que voy a hacer? El Weaver se chora mucho. Ah, no debió morir la Vayne. Esta línea no debería ser así. Yo solamente le tiré misil para botarlo. ¿Por qué se siga chorando? Se está viendo que el Weaver lo va a seguir. Adiós. Adiós. Ay, man. ¿Por qué será así? Todos mis DOTA son así, gente. Todos. No puedes que me pueden decir, oye, pero tú la acabaste. Yo solo metí segunda para botar al Jairo. Directo para botar al Vara y denegar. Tráete tu salga. Jala, Lidia. Ay, ay, blin. Esto es tan mucho. Solo espera un poco. Si esta línea solo voy a dedicarme a farmar, sinceramente, ya fue. Engajando. Smart Manage. All systems nominal. Claro. Que feo, viejo. El error que ni siquiera cometo yo, hermano. Que feo viejo. El error que ni siquiera cometo yo, hermano. Puedo subir primero y jugar agresivo también, pero... Puedo subir primero y jugar agresivo también, pero... No sé si tengo stacks, pero la Benji debería estar acá, me van a marcar, me van a matar... Y los otros les podemos dar pelea, o sea... No somos débiles, el Weaver tiene 700 de vida de un Stunt de la Benji... Una mitad de vida... Ok, stop the environment... No sé nada de esta Benji, por Dios mío... Vieron como se muere el Weaver, literal, sin golpearle, solo con mis poderes y ya... Vieron como se muere el Weaver, literal, sin golpearle, solo con mis poderes y ya... ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, no? Tu no lo he visto, no miras. Me... Me baja... Me hace daño el... El Bar me macea encima. Lo he visto. Lo he visto. Fieres y... Mitos. Me desplacение. Toda la vez grande. ¡Suscríbete! 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 ¡Respón! ¡Suscríbete al canal! No tiene ulti del Weaver, así que lo podemos presionar. ¡Aude, Generator, ¡žmí кнопa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posiblemente desinfejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Bingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Your top tower is under attack! ¡All systems nominal! ¡Y one side come to regret this! ¡What's that? ¡I'm under attack! ¡Afummit! ¡I dare you to run! ¡Denied! ¡Yes sir! ¡Suscríbete al canal! ¡I weave your doom! ¡Un klein a IG! They go to the top from the top... ... us to make a fossilел like a boss사가 ? ¡The enemy attacks your top tower! ¡Look to your top tower! ¿Qué es el juego? ¡Cher top! Sí, tú vas a dive top again. Pero si no, si no, si no. 800 de daño, si no, no moría. Es todo lo que tiene el TVO. Creo que es el de esta en cooldown. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a seguir farmeando Sigue buscando Andamá Hasta luego yo voy a tener Solar De que me voy a armar, me voy a armar Voy a seguir jugando nada más El TV también está muy armado Pero es lo que hay Tengo Tinker aquí y al cabo Así que esta otra vez es cuestión de tiempo Para ganarlo creo Solo que debimos salir mejor De arriba Debimos salir muy bien de top No debió ser así esa línea No puedo sacar de a los Un daño De a los satanic divine Tu top tower has fallen No fight black No towers No need to death No 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 No, no, no. Tengo mi set, al menos he llevado mi set. Estos videos últimamente no son muchas guías. Le pasa mucho que... No sé. Siento que las guías actualmente, las que son de MMR alto, las que ustedes van a aprovechar más son las de medio, porque en medio normalmente es uno versus uno, menos a minuto seis, que es la primera runa de poder, ¿no? Pero cuando eres Carrion, Leiner influye mucho. Hasta la disposición cinco influye mucho cómo juega tu partner. En Argentina. ¡Sí, señor! ¿Qué fue eso? Realmente murieron ellos y no me cayeron a mí. Maneuverando. ¡Puede tu murmullo! Voy a jugar contra un CF de Reiklick, River de Reiklick y... ...el Terror Lake. Esta partidita va a estar picante, pero si la ganamos va a ser una buena guía, creo. ¿Qué es eso? No se mueve. ¡Nos hay un poquito! ¡Nos hay un poquito! No se mueve. ¡Los enzo! ¡Tres, marianos! ¡Tres, marianos! ¡Muchamos itens! ¿Qué? ¡Hace un poquito de item! ¡Hace un poco de fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, me armo! ¡Le veo futuro a este botón! I want Slap. SF. No No Projeto me confirmado Affirmative Está sacando a Skadi El TV Wilco Ya, 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 ya O El TV El TV El TV El TV ¡Fuck! ¡Fuck me ato, guys! No leo, estamos mal, no solo estamos mal Casi se muere de Weaver, ah? Se muere con mi daño ya Help Tinker, help T- Help Tinker! Let Tinker farm Pero merece a Weaver y me va a peor Mejor voy al Ticangula Creo que mi siguiente item puede ser Satanic, pero el T-B ya tiene eso Y mi equipo tiene mecanismos para darme pelea, o sea En la anterior pelea me metido Swap y yo pude golpear, entonces si va a pasar eso siempre Prefiero ir por Magnes y luego armarme Verdes Pasa! La manta tambien es buena aqui Tengo un segundo segmento 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 No hay más tranquilidad. Nosotros solo deberíamos pelear cuando ellos quieran venir al Hyram, nada más. Y yo voy a hacerme full daño. No tienen mallas o algo así. Full daño nomás. Golpear, golpear, golpear. Y luego ya BKB después del de Edalo de la Verdez. BAN TOWER! Your bottom tower has fallen. What's that? Roger. Got my bearings. Come on, I barely breathed ya. Reposition it. ¿Vale? Before break on the ulti, Undyne is in ulti. The Undyne is in the ulti. Where will the mine be drawn? What? Yes. Your middle tower is not my time. Hey, your middle tower is free. My charge! What's that? The main... Fuck! Who? Who is leaving? When Adam ultiaba, to the core, they all died. But he didn't ulti... Oh, dedalo, dedalo, dedalo Al menos la Benje nos fue mal en la línea y todo, ya no hay resentimiento ya, la cosa es que el juego lo está haciendo bien Y al menos ya la Benje me da esa confianza de que me va a meter un buen swag y está sacando itens buenos La línea la podemos ver luego ya, después en el replay No hay ulti, no ulti en mi No sé por qué se paga la Benje, o sea, puede ser bueno eso El 3-0, el dedalo Bueno, vale el vaiva de la Benje We're still We're fine, we're fine, se voltea ese juego, vamos debe que tiene no voy a comprar un ítem hasta ver el tb de su ítem porque puede sacarse verdes y con eso cagarme un poco tengo el oro para comprar una monja el oro para comprar una beca b en caso sea que no se dé a lo único beca b y peleo ahora es un poco ahorita es un poco guardar mi oro y ver el ítem que el tb compra y o sacar el mejor ítem en contra de eso yo por ejemplo puedo comprar ahorita mi verdes pero si yo le muestro mi verdes al tb él puede sacar una monkey o el cf puede sacar una monkey o el weaver sacar una monkey igual el weaver está queriendo ir de alo así que creo que la verdes es la mejor opción si venga el tb tiene verdes así que tengo que ir por monkey vamos que caiga medio no más creo que lo engrace a mi cara en serio? uff que se lo matan ya, ya no tiene vuelta el down así que no voy a ir ahí tengo mi monkey el TV su verde ya no sirve mucho ahora creo que voy a armar BKB, oh esto esta bloqueado media hora brothers BKB a Satanic BKB a Satanic es aquí uno de los dos Fiery and forgetting tibito miren el daño brutal que le hago en serio es demasiado este héroe miren ha marcado podemos pelear para recharge es que voy a BKB nomas porque el VARA tiene HALVER BKB por MIRGAOLANCE y no 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 las peleas si las ganan mas porque yo estoy pegando free si ellos me inician ya es otra cosa voy a dar cuidado voy a dar cuidado ya con BKB creo que me puedo dar el lujo de ir un poco más adelante pero si no la tengo aún voy a jugar con cuidado si ganamos esta partida sería bueno se haría un buen video como que a pesar de haber perdido la línea y todo hemos jugado hasta el final y estamos remontando y vamos a llevar los itens ya afirmativo yo estoy bajo ataque ya 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 Jan y سے y u z band v mes ro fus dan se cu су Oh, oh, oh Igual peleamos, el TV no lo copió, el TV no lo copió Si no hubiera tenido la BKB, hubiera muerto Bien, 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 esa pelea fue muy buena La downtime ya tiene buenos sistemas No weaver en el TV Ese weaver siempre se salva con nada de vida No puede ser posible, váyanse por favor Vete, 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 vete ¡Ay, cómo no hay un Zen! Todavía Sentry me cayó un Requiem en la pepa ¡Ay, ay, ay! Bueno Puedo decir que era de esperarse, pero no me lo esperé y por eso me muerto Tranqui Igual murió el SF y la momia y el Tinker se salvó Y ya está llegando su time, así que Tranqui, 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 chill Chill Así como nosotros tenemos nuestros momentos, ellos también tienen Porque ellos quieren ganar Al igual que nosotros Espero no vengan medio, no más Porque creo que sí pueden acabar No, ya salgo en 30 Hay glifo Como venía diciendo, yo creo que las guías, al menos en el rol de medio, se va a ver mejor O se va a aprender un poco más Porque en las otras dependes mucho de tu aliado Es como en esa partida, yo tenía una idea de cómo lanear Y si hubiéramos salido bien de línea, este juego ya lo hubiéramos ganado O quizás no, quizás Nosotros estábamos muy armados y hemos molestado con nosotros Claro no Pero este juego Al menos yo considero que nuestra línea era más fuerte y podíamos salir mejor Ya pasó, no todo es fase de líneas Y ahora igual Tenemos 13 kills, 6 muertes y hemos llegado a nuestro sitio Y estamos dando frente a este juego, así que Todo se puede La cosa es nunca rendirse, toma Acorda sin quearte pero nunca te rindas ¡Bang! 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 ¡Nuestro estilo se identifica! Creo que necesita la down Me cabe Porque Vice En un punto de la partida lo va a sacar el Tinker, creo ¡Vamos! De verdad no he cogido ítem tier 3, a ver que ítem me da Igual me vale mucho esto por el rango que me está ofreciendo Quiero ir con mi satán, dígame, Charles ¡Sí, señor! Afirmativo grabando ¡A la dígame! ¡Vamos, wepa! ¡Nada! Este me da 100 de ataque y el de acá me da a su madre Ok, tengo que curar la mía ¡Suscríbete! 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 ¡Clear, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Dublish, man! ¡Double kill! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Dominating! ¡Firing, and killing! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, ma! ¡¿Cómo?! ¡Deja ahí la chicha! Creo que la Dawnbreaker se desconectó para flamearlo al... Para flamearlo al Tinker porque pensó que iba a morir, pero... Pero... Pero el Tinker no murió y ahora como no hay coordinador, no se va a poder reconectar. Creo que eso es lo que ha pasado. ¡Ay, esta gente! ¿Por qué serán...? ¿Por qué serán tan... ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tan tóxicos! ¡De segunda, bro! ¡No! ¡No bugger! ¡Bang! 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 ¡No, no, no, no! ¡Bang! 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 ¿Qué tiene el Weaver? ¡Nada! ¡Solo se lo voló y ya! ¡Bang! ¡Bang! Ahora no va a poder reconectar porque se le ha ido el internet. Miren, porque no hay coordinador. ¡Bang! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Al fin ganó un dote, hermano! ¡Estuve bendecido! ¡Ahora sí puedo almorzar feliz! Después de ese Dota del Troll, después del Dota del Mono, y lo paro es que no voy a poder ver el replay porque no hay coordinador, quería hablar ciertos temas, pero bueno, creo que al menos los que van a ver esta guía desde el inicio de esta partida les va a gustar porque hemos volteado y es fácil, me da 30 puntos, ya miren, primero voy a explicarles este juego, ¿vieron mi línea, cierto? ¿Vieron mi línea? Que yo estaba, que comenzamos matando, que luego subí y el Vara me avanzó, me denegó el mago, que eso fue bueno al Weaver que estopeó y denegó el mago, pero luego le estábamos denegando todo y el Vara estaba yendo a un lado, entonces en esa línea yo creo que es la Benje solo le mete Higgs al Vara y lo asegura él el mago hasta que yo llegue a nivel 2 con su segunda, pero hace que la segunda le caiga al Weaver y le va metiendo Higgs. De ahí cuando llegamos a nivel 2 es fácil, simplemente él mete segunda y Higgs y yo tiro misil y tercera y listo, el Weaver se va corriendo y si ponemos un Sentry le vamos a hacer mucho daño. Pero no fue así, yo usé un misil para simplemente botarlos porque si yo los hubiera, o sea, yo también pude haberlos matado si los seguía, pero el Weaver me estaba haciendo mucho daño y si yo seguía quizás el que moría era yo y no la Benje, pero igual iba a morir yo, entonces ahí solamente es lo que se vendría a decir en este término de usar recursos, hacer que el enemigo gaste sus tangos, nosotros suelo tirarles poderes y botarlos, siempre mantenerlos low. Ya cuando llegamos a nivel 2 con el stun de la Benje y mi tercera, si o si nos llevamos el kill. Y ya después de eso, pues no salió bien la línea, nos comenzaron a presionar, me mataron como 3, 4 veces, luego arriba, yo cuando dije voy a teper arriba, si no hubiera subido el CF salía bien porque yo los mataba, bueno el vara canceló sus Shards y después no le cayó mi ulti, moría él, la Weaver y el Zombie y yo podía seguir farmeando la zona de arriba pero no fue así simplemente. Y entonces eso me descoordinó un poco mi juego, no lo niego. Acá está la partida bien, si se puede ver. Esta es la partida. Porque tengo 6 muertes, de las cuales 4 fueron en fase de líneas. De ahí una en la que me mata el CF y de ahí otra creo que en el triángulo. Entonces este juego, yo mi Wii la voy a explicar primero. Dragonlance, ¿por qué? Porque me da stacks y porque son 3 héroes que al final el Terrible se convierte en rango, ¿no? Entonces yo necesito rango para poder pelear contra ellos. Entonces por eso opté por lo que vendría a ser la Dragonlance, de ahí armé el Cetro, de ahí me armé, si no me equivoco, Crystalis, de ahí saqué Magnes, pero una vez que ya tengo un Dragonlance y Crystalis ya puedo pelear. Y ellos venían y mi equipo al menos lo bueno que hizo, porque a pesar de que nosotros tengamos Benje, tengamos Venom, Tinker y tengamos Downbreaker que nunca estuvo adelante, siempre llegaba a contestar. Ellos cometían el error de meterse a la Venom, de meterse a la Benje o simplemente caminaban por ahí, la Benje metía a swap y yo peleaba y podía chapar kill de early y eso me dio que llegue rápido a mi dedalo, que llegue rápido a mi satánico. Y lo que también fue bueno, se acuerdan que fuimos abajo y la Benje dijo hay que pelear acá y yo creo que era buena acá, porque el TV estaba arriba, pero la Benje se muere, se va y de emo se va al triángulo de guardián y muere, pero yo agarro y me llevo triple kill, mato al Weave, no mato al Vara, mato al CF y mato al Undayin. Y ahí yo gané mucho oro. Y ahí si no más me equivoco, yo estaba queriendo armar BKB o queriendo armar Pite, algo así. Pero como vi que tenía casi 4000 de oro y el TV no mostraba ningún ítem, yo esperé a que el TV compre su ítem, que en este caso fue la Verdes y compré la Monkey. Porque si yo hubiera comprado satánico, hubiera comprado BKB, aunque creo que ya tenía BKB, pero con la Monkey, o sea, si no compraba esa Monkey viéndola Verdes del TV, no me iba a ir bien, porque yo si más no me equivoco iba a armar Verdes, porque vi que el Weaver tenía Dedalo y dije, eso me va a hacer mucho daño. Pero no, al final la Monkey fue la buena elección, luego armé Butterfly, luego vendí mi Raon, la saqué la BKB y luego saqué la Divine. Y si vemos la build del carry enemigo, él primero tenía Manta, BKB, Scuddy, Butterfly y esto. Y yo tenía Monkey, Dedalo, Satánico y BKB. Entonces, él tiene una Verdes, que es el mismo oro que una Monkey, pero mi ítem contra el de él, por eso en las peleas yo lo podía matar fácilmente, yo me podía plantar adelante y él no me iba a matar. Él tiene un Scuddy que contra mi héroe, porque soy de rango. Recuerden que el Scuddy se duplica el efecto, si es que yo golpeo con Scuddy un héroe de melee, solamente le quito 20% de Moving Speed, 30% de Attack Speed, y si no me equivoco, solamente, no, el que se cure es lo mismo. Pero si yo le golpeo a un héroe de rango con Scuddy, le reduzco 50% de velocidad de movimiento y 60% de Attack Speed. Entonces la Scuddy es buena contra mi Satanic y contra mi héroe que soy un Jairo. Pero al menos yo agarré y pude sacar adelante la partida, ¿no? Y es más que todo porque esperé un poco. Al final mi Benje jugó bien al final, o sea, hizo bien su chamba. Al último metió un SWAT que murió la Weaver, murió el Vara y fue muy bueno. Y es como que al inicio estaba tilteado, no lo niego, estaba tilteado. Pero simplemente me repuse, sabía que podíamos ganar, cuando vi que mi equipo estaba metiendo bien los poderes y que al final dije tengo Tinker, el Tinker se va a armar y va a ser mucho. Y sí lo hizo y pues volteamos la partida. Espero les haya gustado esta guía gente que no ha sido tanto guía. Como repito, se me hace un poco complicado, pero al menos me estoy soltando más. Al menos lo que espero que puedan entender el tema de por qué guardé el oro para la Monk, de por qué saqué la BKB, de por qué fui por Dédalo, de por qué esperé y no seguía peleando cuando sabía que Inleigen no se iba a ir mejor. Eso es lo que pueden sacar de buena en esta guía, creo, ¿no? Así que nada, espero les haya gustado. Un saludo para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Se repite un poco de mis héroes tier, ¿no? En este caso yo había puesto mis héroes tier, me había puesto el Jairo y el TB y en dos juegos, acá jugué TB contra Jairo y acá jugué Jairo contra TB y de ahí está el mono y el troll que también había puesto y del otro lado había un Boy y acá había una Templar que también están dentro de mi tier de héroes. Así que como les digo, miren, acá está la Templar y acá está el Boy. Espero les guste y pues nos vemos en una próxima ocasión. Un saludo para todos. Chau. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e optimización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te ahora. ¡Hasta la próxima!